Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a casa de un siervo Después, te acompañaba a buscar yuyos para tu cama Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada Después, vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo Después, vos me abrazabas y me lamias en cada herida y en cada llaga Antes, carrera llegaba y en un mercado, sobre los muelles, vos me compras Qué placer verte otra vez, lo decimos sin hablar Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue Qué placer verte otra vez, lo decimos sin hablar Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue La vida La vida Después te regalabas Ese retrato que bajo tierra aún me acompaña Qué placer verte otra vez Nos decimos sin hablar Hoy todo vuelve a empezar Y será lo que ya fue Qué placer verte otra vez Nos decimos sin hablar Hoy todo vuelve a empezar Y será lo que ya fue Nuestro amor renacerá Con idéntica pasión Almas sin transmutación Nuevos cuerpos Y será lo que ya fue Pueblo No No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.